Es reactiva nuevamente acá con Luis Flores Montes, así que bienvenidos. Tenemos un invitado muy especial que es Marco Vives, mandador de negocios, de marketing y de customer experience. Así que en breve empezamos. Bueno, y estamos ahora con este invitado hoy, ¿no? Iniciando el padrino en realidad de nuestro Reactiva 2022, es Marco Vives. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí compartiendo este espacio aquí reactiva justamente de manera digital. Le siguió compartiendo estos temitas que nos gustan, nos apasionan y nos conectan día con día. Te he invitado porque eres consultor y speaker de negocios, marketing y customer experience. Pero coméntame, ¿cómo así el negocio, el marketing hoy es importante? Está variando, está mejorando y está hasta sacando varias aristas, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia de marketing y negocio, por favor. Bueno, en temas de marketing, como bien sabes, Luis, no, o sea, bueno, normalmente es visto, incluso hasta hoy en día, como digamos algo que no necesariamente las compañías requieren del todo, ¿no? Sino que, no, yo como compañía requiero solamente ventas, requiero vender un poco más mis productos, que salgan, ganar clientes, etcétera. Ganar, obviamente, presencia en los medios digitales y demás, ¿no? Pero no necesito mucho de marketing, esto lo puede hacer un vendedor, lo puede hacer incluso, como por ahí también se escucharon algunos memes, los ha visto, o sea, un familiar, etcétera, ¿no? Entonces, el tema justamente se basa en que el marketing es una área totalmente fundamental y ha ido evolucionando constantemente, ha ido evolucionando con el tiempo y, obviamente, durante el periodo de la pandemia, en el tema de aceleramiento digital se ha visto la importancia que tiene el marketing para los negocios. O sea, no es un tema opcional o de decir, tal vez mañana lo aplico, déjame verlo por ahí, ¿no? Sino que vemos que la evolución del marketing ha ido, digamos, ha ido teniendo un paso fuerte, por así decirlo, ¿no? Ha ido teniendo un paso realmente tan fuerte en el mercado, en los negocios, incluso en las marcas personales, que se vuelve una obligación no discutible, digamos, en cuestiones de regateo, o lo puedo ver mañana, o lo puedo ver pasado, ¿no? Sino una obligación de suma importancia para que los negocios, digamos, puedan salir adelante, para que los negocios puedan conocer a su público, el por qué tu público consume esto, el por qué tu público cambiaría la competencia por ti y demás factores que son de suma importancia, ¿no? Yo tengo, Marco, bien claro lo del marketing relacional. Pero también está el Customer Experience, y a veces se confunde eso, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia en Customer Experience. ¿Qué importante es, no? Que sepamos no solamente el término, sino para qué se aplica. Bueno, Customer Experience realmente es un diferencial bastante importante para las organizaciones, personas, marcas personales, negocios pequeños, asociaciones, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo que es de suma importancia? Porque es el diferenciar, como bien menciono, que vas a marcar, obvio, que vas a marcar frente a tus competidores, a diferentes marcas. O sea, el por qué, por ejemplo, yo debo de venir hoy en día a convertirte a ti cuando de repente vendes el mismo producto o servicio que mi competencia. O sea, lo vendes exactamente. El por qué debería yo de gestionar o hacer todo el proceso de cambio, volver a explicar a la nueva marca, etcétera, ¿no? Entonces, el Customer Experience recordamos que se basa justamente, como bien dice la palabra, en la experiencia que viven los clientes durante la interacción con la marca. La interacción sea física, presencial, digital, etcétera. Y no necesariamente incluso tiene que requerir a decir, oye, yo como persona tengo que ser un cliente activo tuyo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo venir acompañando a un familiar, un amigo, etcétera, por ejemplo, a la marca, sin embargo, la atención, el abordaje, la amabilidad, el servicio al cliente, etcétera, es tan amable, es tan impactante conmigo, obviamente, no siendo propiamente el cliente de la marca, pues que hace de que yo el día de mañana te considere como una de las opciones para que yo vuelva contigo. O incluso de repente, un ejemplo, ¿sabes qué? El lugar no va mucho conmigo porque no me gustan los que sirven. O de repente lo que, digamos, están ofreciendo, vendiendo, no lo necesito yo ahorita. Perfecto, pero tan bueno ha sido el impacto, esa percepción que hemos generado en ti, que obviamente se genera que yo como persona, pues venga y te recomiendo con demás marcas, con demás personas, perdón, con amigos, colegas, familiares, etcétera, ¿no? Porque justamente hemos hecho que tú y yo haces una buena experiencia, un buen momento, un momento agradable, obviamente, que la persona viva un momento agradable, ¿no? De repente, hay competidores que dicen, oye, tampoco viva un mal momento con las diferentes marcas. Digamos, por ejemplo, hago un pedido por delivery, me llega mi pedido, no me llega bien envuelto, pago y demás cosas. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo puede cambiar el factor, digamos, cuando viene tu pedido y que el repartidor motorizado venga y te diga, esperamos que disfrutes muy bien tu comida, con tu familia? Un tip que te damos, por ejemplo, para que puedas disfrutar, no sé, voy a decir este pollo a la barça, es que puedas, por ejemplo, disfrutarlo con tu familia, junto de repente con la ensalada, que la puedes sazonar junto con los ingredientes que te hemos añadido, o te recomendamos que le puedas poner, si te gusta un toque, el toque un poquito agredulce, no sé, lo que fuese, puedes añadirle esta cosa, o puedes acompañarlo de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, darles esas recomendaciones que realmente van a marcar un diferencial importante. La asociación Global Marketing Association, ¿no? Cuéntanos un poco también de eso. He visto que hacen muchos eventos internacionales con ponentes de muy buen nivel. Adelante, Marcos. Sí, bueno, la Global Marketing justamente nace en México con César Enrique Morán, que es su fundador de la Global. Y justamente lo que la Global se enfoca es en compartir información de alto valor, de alto impacto para todas las personas que quieran justamente capacitarse, con un usuario de marketing, seguir obviamente aplicando estrategias, digamos, que estén demandando el mercado actualmente y demás factores, ¿no? Además de también analizar lo que son certificaciones, avales, también, o el hiper-MBA. La Global Marketing justamente se enfoca en compartir el buen marketing, la buena información del marketing, las buenas prácticas del marketing. Por ahí seguramente hemos visto múltiples compañías, múltiples personas que vienen y dicen, por ejemplo, ¿no? El marketing es solo ventas, el marketing es solamente publicidad, o la clásica. Ah, tú eres el que volantea, ¿no? Que pasa los afiches, ¿no? Y eso vuelve a ser también después un chiste, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea justamente también con la Global Marketing es poder compartir la buena información del marketing, qué es verdaderamente el marketing, la importancia que tiene el marketing, y sobre todo, dar información de alto impacto, de alto valor para los ejecutivos, que justamente son los ejecutivos, las personas, incluso son hasta estudiantes que buscan información veraz, información de fuentes fidedignas, información actualizada sobre temas de negocios, de marketing, que justamente lo pueden ubicar en la Global Marketing. La Global Marketing, aclarando también un punto, pues, parte, o es, digamos, la versión en español del American Marketing. Es la única diferencia, en realidad. O sea, no hay mayor diferencia justamente de lo que es la Global Marketing con la American Marketing, ¿no? Si no, la diferencia, como digo, más que todo es que la Global se dirige hacia un público hispanohablante, ¿no? Y que, bueno, seguimos, se sigue compartiendo información de alto valor, de alto impacto, y, bueno, algo que yo adicionalmente veo como presidente ejecutivo de la Global Marketing acá en Perú, es que mucho me enfoco en poner a mi consumidor en el medio. O sea, yo, algo de lo que vengo aplicando todo como estrategia, es que justamente me enfoco en poner a mi consumidor en el medio de toda estrategia para poder, obviamente, hablarle del producto, del servicio, de los beneficios que va a ganar de estar acá, obviamente, conmigo, con la marca, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, en eso es lo que vamos aplicando en la Global Marketing, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que quizás es las ventas y el marketing? A veces se confunden, a veces son juntos, también tenemos tenido encuentros que en Twitter, ¿no? En Spaces, de otros lados, sobre la temática, ¿no? ¿Es importante vender o también trabajar la estrategia en marketing, en este marco? A ver, uno no puede lanzarse al mercado, o no puede lanzarte a hacer algo si no tienes una estrategia, si no tienes estudiado, quién es mi público, qué es lo que necesita, qué es lo que exige, qué es lo que demanda, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? ¿En qué momento? Entonces, eso justamente, incluso lo podemos identificar dentro de la pirámide de más, ¿no? Que es la pirámide, obviamente, donde vamos a ver las necesidades básicas del ser humano. Entonces, esto deja en claro que el marketing es completamente fundamental, es base de todo negocio, ¿no? Entonces, tal cual como, por ejemplo, vi en el libro de Raúl Díaz Miranda, que dice, es puro marketing, que hace, me encanta un comparativo que hace en lo que es, por ejemplo, tanto táctica y estrategia, táctica, por ejemplo, hablándolo por el lado de ventas, y estrategia por el lado de marketing, ¿no? Él lo pone de una manera, un ejemplo, digamos, tan sencillo, pero muy cierto, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a cocinar, vas a preparar un pastel, un ejemplo, ¿no? Este, tu táctica, pues, por ejemplo, es la manera en cómo lo vas a hornear, cómo lo vas a, cómo usar tu molde, etcétera, ¿no? O sea, obviamente, cómo lo vas a, digamos, a presentar, ¿no? Cómo lo vas a vender hacia tu público. Pero tu estrategia sería, obviamente, pues, contar con todos los elementos, los instrumentos básicos, y cómo vas a hacer la mezcla de cada uno, obviamente, para que te salga, pues, no sé, pues, depende de cuánto te gusta el queque, ¿no? Es esponjoso, marmoleado, mezclado, un poco dorado, un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, la analogía que justamente, la manera en cómo lo explica Raúl Líaz Miranda en su libro de Google Marketing es tan clara que realmente viene y te dice, ¿sabes qué? El tema de ventas, si bien es cierto, es un tema obligatorio en tu negocio. Está bien, ¿no? Pero no quiero decir bajo ningún aspecto que la estrategia es opcional. Para nada. Así como la venta es un tema obligatorio y necesario para tu negocio, la estrategia, la aplicación del web marketing, también es necesario y obligatorio para tu negocio. Así es que es importante tener en claro, ventas y marketing no son islotes diferentes, sino que son puntos que deben de trabajar de la mano, deben ser de la mano para que justamente hayan los resultados adecuados. Excelente, 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 porque, bueno, también los términos en los que tú comentas y saber que cada uno tiene su lugar y van de la mano. Cuéntame, Marco, finalizando también la entrevista, también sé que eres de corporativo de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo, ¿no? Y también tienes unos eventos para noviembre, ¿no? Sí, bueno, te cuento que en la CGDL, en la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo, justamente, ahorita lo que estamos haciendo, que, bueno, antes que nada, que puedan buscar cgdl.org o Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo, también lo pueden googlear. Lo que justamente hacemos es buscar los perfiles donde las personas, especialistas, profesionales, que quieran contar con el apoyo de una entidad, de una confederación de alto peso, que la verdad que ha ganado bastante presencia en este tiempo que lleva en el mercado, no tiene ni un año en el mercado, ya ha ganado bastante, bastante presencia, es una marca bastante fuerte, con muy buenos especialistas, y la idea es que justamente todos los profesionales, especialistas que quieran sumarse, que quieran contar con el respaldo de una entidad, puedan contar con la CGD, con la confederación. La confederación, básicamente, te ofrece lo que es tanto información de alto impacto, información de valor que va a poder, obviamente, ayudarte a que tanto tú te capacites, como que también puedas, digamos, exponer, obviamente, exponerte ante lo que es el mundo empresarial, como una exhibición, digámoslo así, una pantalla de exhibición, justamente. Y bueno, los planes en los cuales se basa la confederación, se basa en lo siguiente, en que, por ejemplo, no es que pueda venir una persona y diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero adquirir un plan más caro, ¿no? Sino que para que tú puedas ser acreedor de uno de los planes de la confederación, tienes que pasar por unas ciertas evaluaciones, hasta incluso por una conversación, una entrevista con uno de los encargados de las áreas, para que justamente, en base a ello, se califique, obviamente, en qué área, o en cuál de las membresías, tú estarías apto para poder, obviamente, esa parte. Y bueno, conforme vaya pasando, pues el tiempo puede ser, puede ser, obviamente, ascendiendo a una siguiente membresía. El día 12, 12 de noviembre, que es sábado, sí, sábado, vamos a estar ahí en el Colegio de Ingenieros de Huánuco, compartiendo sobre el tema de, bueno, consejos para los emprendedores, el tema de marketing, ventas, customer experience y demás, ¿no? Donde vamos a estar junto a Rolando Tomás, Tomaurello Ruiz Andoval, Clinton Flores, vamos a estar ahí compartiendo información de muy, muy alto valor, ¿no? Y dos días después, vamos a estar en el auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el evento del CODE, la cual también vamos a estar aquí compartiendo, junto a las personas que también las he mencionado, Clinton Flores, Rolando Tomás, Tomaurello Ruiz Andoval, pero va a estar a este, Claudio Porto Carrero, Alexander Elías, van a estar ponentes de muy, muy alta talla, ¿no? Que también se vienen de Ecuador, Colombia, diferentes lugares que van a estar acá compartiendo, al cual los invito a todos, porque el evento es totalmente gratuito, así que pueden participar ahí con todo gusto, ahí solamente es cuestión de que ahí los compartamos el link, o vean las redes de marketing al día, y van a ver el link del evento, del evento del CODE, y puedan participar ahí con total gusto, y el evento que vamos a tener en cuanto. Marco, muchas gracias por tu tiempo, gracias también por esto, y no va a ser la última vez que estés por acá, me imagino también, probablemente tendré en otro programa, ¿no? ¿Cierto? Cuantas veces quieras, usted diga rana y yo salto, es que yo voy a estar acá compartiendo, las veces que tú gustas, Luis. Por mi a ver, vamos a echar con dos, entonces sí, saltamos todos. Totalmente, vamos a estar ahí. No, gracias a ti, un abrazo, chao, chao. Nos vemos el próximo programa de Reactiva. Chao. 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 Chao.